Hice mucho una mujer, se llamaba Josefina, se llamaba Josefina, quise mucho una mujer. Tanto me llego a querer, que me llevo a la cocina, y ahí me dio de comer, dos piernotas de gallina. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! El pisque y el aguardiente, cual será el mejor licor, cual será el mejor licor. El pisque y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador, emborracho al presidente, también al gobernador. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! El que reque en la embajada, se voló la barda un día, se voló la barda un día, el que reque en la embajada, pues se llevó a la cuñada, después se llevó a la tía, a la suegra no le hizo nada, que reque ya no podía. ¡Qué reque! 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 ¡Qué reque en la alameda, andaba en enamorado, andaba en enamorado, andaba en enamorado. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque!